¿Te sientas? Libre, si quieres estar con otros hombres. ¿Qué tal, Elena? Imitan. No podemos hablar de cura, sino de solución. Nosotros somos esa solución. Hay una lista de los 10 hombres más atractivos del país. Está en el puesto número 7. Felicitaciones. Aparentan. ¿Esa mujer es parte del operativo? No, no, no la conozco de verdad. Fingen. Simulan. A veces, la copia puede ser mejor que la original. Dos, uno... Este jueves, después de los exitosos PELS... ¿Qué le dijiste? No puedo. Los simuladores. Monte Carlo. Viví la televisión. Presenta Pinturas Subinil. Fresco Farb. Banda Ancha Movistar. Anda 75 años. Y Chocolates Cadbury. Por la voz, es increíble cómo recuperaste tu peso. Tienen abdominales 15 kilómetros por día y eso sí, nada, nada de dulce. Un poquito. Cuéntame de Tomy. Está celoso. Nos divertimos mucho. Lo volvemos loco a María. Para hoy, le tenemos preparada una. Tomy, pues y yo ya vamos a hablar, ¿eh? Ahora Haggis Classic viene con cintas tipo abrojo. Puedes abrirlas y cerrarlas, ¿cuántas veces quieras? A prueba de marido. Haggis, aprendiendo juntos. Existe un lugar donde el instinto primitivo, la seducción, la competencia y la recompensa atrapan a cada hombre que lo visite. Un lugar en donde los 30 ganadores de cazadoresporinstinto.com.uy vivieron una experiencia única. La ciudad prehistórica de Axe Instinct. Un paraíso oculto en nuestro país, reinado por Moana y habitado por las chicas más hermosas. Entra en cazadoresporinstinto.com.uy. Descubrí el poder del cuero. Tu cuerpo puede estar siempre en forma y tu mente también. Bayer presenta Veroca. Una combinación de vitaminas y minerales clínicamente comprobada. Toma Veroca y sentí tu mente y tu cuerpo al máximo. Si es Bayer, es bueno. Pelo opaco y con frizz, no da. Con la nueva línea se da el liso extremo y su exclusivo serum para peinar, con solo aplicar unas gotas, lográs una transformación instantánea. Tu pelo va a quedar brillante y cinco veces más liso. Nueva línea se da el liso extremo, con su exclusivo serum para peinar. El escándalo de Martín Pérez no solo impacta en todos los medios. ¿Espera que no perdonarían una infidelidad? Caramba, qué pregunta. Necesito hablar con vos. No aguanto más. ¿Qué te pasó? Martín Pérez tiene una crisis con su sexualidad. Le gustan las mujeres. ¿Quién es eso? ¿Ese es mi Martín? Martín Pérez y una señorita desconocida. Señoras y señores, se nos acaba de llegar al... El lunes a jueves, a las 22.30, la comedia que ya es noticia. Los exitosos Pels, Monte Carlo, viví la televisión. Presenta Consorcio del Uruguay, Nuevo Clay y Drade, y Mitimiti Portezuelo. Drive tiene una combinación única de fragancias a flores que transformarán tu rutina de lavar la ropa. Nadie perfuma como Drive. ¡Guau! La nueva Colgate 360 Deep Clean con puntas azules súper delgadas. Sus puntas súper delgadas limpian más que solo los dientes. El 80% de las bacterias no están en los dientes. Colgate 360 Deep Clean alcanza las bacterias entre los dientes y bajo la línea de la encía. Y su limpiador de lengua y mejillas remueve más bacterias para una limpieza bucal completa. ¡Ay! Esas puntas azules. Colgate 360 Deep Clean. Limpia dientes, lengua, mejillas y encías. Limpieza profunda y más salud. Colgate, la marca número uno recomendada por ondólogos. En mi restaurante se sirven más de 800 platos por día. Y todos tienen que quedar impecables. Por eso, para cada lavado elegimos y recomendamos SIF Active Gel. Por su máximo rendimiento y poder desengrasante. SIF Active Gel. En los mejores restaurantes y en tu casa. Estar saludable y tener un cuerpo saludable es mi estilo de vida. Me llamó la atención cuando mi odontólogo me preguntó si le daba el mismo cuidado a la salud de mi boca. La verdad, no lo había pensado. Fue ahí cuando me dio la solución. Colgate Total 12. La única que crea una barrera de protección que ayuda a protegerte de hasta 12 problemas vocales por hasta 12 horas. Ahora sé que mi boca está completamente protegida. Colgate Total 12. Hasta 12 horas de completa protección para una boca más saludable. Colgate. Marca número 1. Recomendada por Dontólogos. Nuevo Rexona Energizing Body Spray. Sensación de energía en todo tu cuerpo. No hay recetas para arrancar un aplauso, pero hay cosas que ayudan, como el arroz a man blanco. Próbalo. Seguro te queda mejor. Llega un programa donde el tiempo se pasa jugando. ¡Bienvenido! Dinero, autos, apartamentos, diversión. Llega Julián. Llega justo a tiempo para divertirte todas las noches. Estreno este lunes a las 20.30 en Monte Carlo. Viví la televisión. Presento Ancel. Mes de mamá. Llega Julián. 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 Gracias por ver el video.